El juego es un derecho fundamental para el desarrollo sano de nuestros niños y niñas. Ellos merecen un gran homenaje por el mes de la niñez. Es por eso que las entidades públicas del municipio están comprometidas en la realización de una gran celebración. Un homenaje lleno de alegría, juego y mucha diversión. Me pareció muy buena y me gustó más que todo la película porque yo desde hace mucho me quería ver la película y nunca me la pude ver. La empresa de servicios públicos les agradezco mucho porque me hicieron sentir muy bien en estas horas y les agradezco mucho. Me gustó mucho por tantas diversiones y me gustó la actividad. Muy buena, me encontré la película, me encanta porque hace años que no me la veo. A mí me pareció muy divertida y estuvo muy bien, los juegos, los animadores, la música y los pintacaritas. Que todos somos únicos y que cada uno tiene su propio don. Vinieron la empresa de servicios públicos y los animadores, los pintacaritas y mucha gente más. Me pareció muy buena y le doy gracias a todos por traernos los juegos, la película y el pintacaritas. Que muy chévere, estaba increíble, me encantó la película, estaba súper divertida. La empresa de servicios públicos realizó la celebración del Día del Niño en la vereda San Juan, donde la alegría, los juegos y las sonrisas fueron protagonistas de esta festividad. Los niños y niñas disfrutaron de cine, literatura, música y dinámicas. Adicionalmente compartieron juegos y regalos. Estamos celebrando el Día del Niño, la empresa de servicios públicos le tocó la vereda San Juan. Está el proyecto de trabajar las veredas, diferentes instituciones, es una idea del Comité de Niñez de la Unión, liderado por la Primera Dama y por las diferentes dependencias que trabajan en torno a la niñez. La temática de la empresa de servicios públicos hoy fue la película Encanto, porque San Juan es un encanto. Encanto es una película que le muestra a la gente el amor a la familia, el perdón, el trabajo familiar en torno al sentimiento amor. Entonces por eso lo queríamos traer. Divimos en dos sesiones, uno el área de película con todo lo que pasa en cine, las crispetas, todo. Y otra sesión trabajando el área de recreación, pintacaritas. Entonces de esta manera le estamos diciendo a la comunidad de San Juan que la empresa de servicios públicos, nuestro alcalde Alessandro Osorio y todo el equipo de la parte social de la administración municipal, estamos trabajando por tenerlos más cerca de nosotros. La actividad de hoy que se está celebrando es el Día de la Niñez, donde se celebra la adopción de veredas. El día de hoy estamos acompañados por la empresa de servicios públicos de la Unión, donde se está celebrando la actividad con los niños, con diferentes juegos, actividades lúdicas y con la película Encanto. Además de la película, tenemos a los niños con una jornada de recreación, donde tienen varias bases, donde están practicando varios juegos, con aros u la u la, con algunos conos, están jugando futbolito, diferentes juegos y deportes que están practicando los niños. Estamos en la institución educativa rural San Juan, tenemos alrededor de 95 niños de preescolar a quinto de primaria. Hoy nos acompaña la empresa de servicios públicos y la alcaldía municipal en la festividad de la celebración del Día del Niño. Estamos muy alegres y muy felices, ya que ellos vinieron a compartir una película, nos trajeron deporte, nos trajeron diversas actividades lúdicas y recreativas para que nuestros niños puedan estar contentos, alegres y recordar siempre la importancia de esa primera infancia, de esa infancia continua, de la alegría con la que deben permanecer todos los niños y las niñas y el respeto hacia ellos. Hoy estuvimos enfocados en Encanto, una película que es muy bonita porque nos trae un mensaje que nos acerca a lo que es la familia, precisamente en un entorno institucional donde la familia es primordial para nosotros en esos procesos.